Música Hola, que tal, bienvenidos a una nueva edición de Al Punto Afro, el programa institucional del Canal Congreso que sirve de ventana para la visibilización del trabajo en pro de nuestras comunidades afrocolombianas. Bienvenidos. En este programa especial dedicaremos este espacio a resaltar a un municipio del departamento de Nariño conocido como la Perla del Pacífico por ser un importante puerto de la región. Nos referimos a San Andrés de Tumaco. Veamos. Tumaco ha tolerado de todo, pero gracias a Dios yo considero que es una tierra bendecida por el Señor, porque pese a todos los problemas que hemos tenido, Tumaco se mantiene. Se mantiene adelante, el ambiente de Tumaco es esperanzador, es un escenario propicio para grandes inversiones, que es la invitación que nosotros hacemos a los inversionistas que hoy en el escenario que Tumaco se encuentra, incluso sobre todo el desarrollo del Pacífico. A Tumaco se vienen cosas muy buenas. A partir de este año hay proyectos excelentes, proyectos que venimos desarrollando desde años pasados, pero también proyectos nuevos. Durante mucho tiempo la ciudad de Tumaco ha sido un municipio golpeado por la violencia, pero hoy muestra avances y las estrategias que ha tenido que implementar para lograr significativos progresos sociales, políticos y económicos para el pueblo afrodescendiente de este municipio y así conseguir una sociedad más equitativa y equilibrada en la región. Con todas las capacidades que tiene la institución en las diferentes especialidades de policía, como turismo, como medio ambiente, como el tema de investigación, de inteligencia, el tema de infancia y adolescencia, el tema del gaula, todas las capacidades que tiene la institución, venir a hacer una oferta de servicio para garantizar y mejorar la seguridad aquí en Tumaco. Los retenes muy bien organizados, tanto la parte de la entrada de Tumaco como tanto la playa, por el bienestar de nuestras familias y por la seguridad en totalidad de los tumaqueños, todos los tumaqueños y los turistas. La Policía Nacional ha diseñado un plan integral, íntegro, integrador, que ha generado la presencia de cada una de las direcciones en nuestro bello Tumaco. Cada una de las direcciones ha enviado unidades específicas como infancia, adolescencia, turismo, ambiente, policía de carreteras, hemos tenido un acompañamiento de carabineros, se ha tenido un acompañamiento especial. Estando ellos está más seguro para todos, yo pienso que está bien, así todos nos sentimos más tranquilos. Nos invita a las fuerzas militares y a nuestra Policía Nacional a articularnos, articularnos para microfocalizar algunos puntos en las zonas rurales, sobre la vía principal que comunica de Pasto a Tumaco, algunos puntos donde tenemos que intervenir de manera contundente y adicional a eso también con nuestra Armada y con Guardacostas, tener también el cerramiento de los ríos, el control de los ríos en la frontera, el control del mar. Eso ha garantizado una actividad diferencial en el servicio. El quinto componente es el tema de transparencia, el tema de transparencia que lidera nuestra inspección general, donde verdaderamente estamos haciendo una verificación del comportamiento de nuestros hombres en la calle, de la manera que actúan, porque queremos impactar de una manera positiva. Es importante que el gobierno tome nota de la situación de nuestro pueblo, pero además de esa seguridad, el pueblo necesita mucha inversión, porque de qué nos sirve con la fuerza pública llena el pueblo y el pueblo con hambre, sin inversión social. Eso es bien importante, el pueblo necesita empleo, el pueblo necesita inversiones sociales, carreteras, viviendas, y allí yo creo que entonces allí sí el gobierno quedará bien parado en este pueblo, porque usted misma está mirando qué belleza de nuestras playas, y mostrarle esto a Colombia es importante. Pero también decirle a los colombianos gracias porque miran hacia Tumaco, que no lo vean solamente por las 23 mil hectáreas de sembríos, sino que Tumaco también tiene gente muy preparada y no en eso capaz de sacar el pueblo adelante con la ayuda de nuestro gobierno colombiano. Ha estado mejorando ostensiblemente día a día, uno ve el avance, y este avance se debe a la presencia institucional, al acompañamiento de todo el Estado para comunidades, para todos los ciudadanos que lo necesitan. En Tumaco somos más los buenos que los malos, y ha ido avanzando Tumaco en credibilidad, en mejoramiento de su empresa de turismo. Veíamos ahora en final y principio del año toda la ocupación hotelera al 100%, no se encontraba una habitación libre en todo Tumaco. Muchas familias abrieron las puertas de sus casas para darle bienvenida a los habitantes, a los habitantes de todo Colombia que quisieron venir a Tumaco a pasar el fin y principio del año. En Tumaco se está haciendo un gran trabajo, ya que contamos con una hermosa playa, pero invitamos a la comunidad, a la empresa privada y a las demás entidades a que nos apoyen, porque esto es un trabajo mancomunado, y pues debemos sacar la playa, ya sea para el bienestar de nosotros y de los turistas, para que visiten este hermoso lugar. La gente que llega aquí se va a encantar de las playas, se quita esa visión, se quita ese temor, esa imagen, que lamentablemente por muchos fenómenos de violencia que no son ajenos casi que a ninguna región de nuestro país. La gente se abstiene de venir y disfrutar esto que es tan maravilloso, sobre todo en estos escenarios también del turismo cultural, turismo ecológico y lo que tiene que ver también con nuestra gastronomía, que definitivamente es lo que mejor nos vende, nuestra mejor ventana de oferta hacia el mundo. Siempre la asociación o nosotros como equipo venimos buscando apoyar a estos alcaldes en la realización o formulación de proyectos que beneficien las comunidades. Quisimos aportar un poquito a la sociedad, y es decir, vamos a tratar de que los adolescentes de Tumaco, algunos no sigan haciendo cosas desastrosas para las familias, para la gente de bien, y no solo de Tumaco, sino de cualquier parte. Desde aquí también se hace el esfuerzo para que algunos arriesgos de violencia o digamos de pobreza absoluta en algunos sectores se puedan minimizar y tenemos aquí también muchos focos de buena educación, colegios, colegios muy importantes, universidades, y de esa manera todo lo que luchamos en contra de las cosas peores que tiene Tumaco, estamos tratando de que Dios permita que en un futuro bien pronto se nivele la situación para este municipio. Al Punto Afro desde la ciudad de Tumaco, la perla del Pacífico, los invitamos a unos mensajes institucionales, y enseguida regresamos. Durante los últimos seis años y gracias a un compromiso conjunto entre el gobierno nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Ahora nadie se va a ver por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. La comunidad de Tumaco se ha visto beneficiada a través de la inversión social del Estado para su progreso. Pero que sea ella misma quien nos cuente cómo ha sido ese proceso de transformación. Para nosotros es importante trabajar el tema del turismo comunitario. Sí, porque así generamos recursos dentro de las comunidades, se genera trabajo, fuentes de empleo. Entonces estamos desarrollando dos proyectos fundamentales, la verdad, para que ese turismo rural comunitario se vea muy beneficiado en las comunidades de ciertos sectores, como por ejemplo el Morro, el Bajito, la isla de Boca Grande, la parte que es del Bajito, Baquería, en fin. Son sitios, son lugares que no están en el mismo casco urbano, sino que se tienen que llegar en lancha, podemos llegar. Y la idea es que ellos también se hayan beneficiados porque ellos también hacen parte de Tumaco. La oferta no solamente es Tumaco, la oferta es Francisco Pizarro, o sea, la onda que lo tenemos enfrente, a mi espalda. Tenemos Francisco Pizarro, que tiene una de las playas más extensas que hay acá en el territorio nuestro. Es maravilloso lo de Francisco Pizarro, lo de Mosquera, lo de La Tola, el Charco, la Herrera, Iscuandé y el Triángulo del Telembrí. En Sanqueanga, pues, no es muy promocionado, pero existe un parque natural que es reserva del país y que es bueno irlo a visitar. O sea, esa oferta tenemos nosotros acá en todo este litoral del Pacífico Nariñense. Y nosotros vemos nuestro desarrollo, pero articulado con nuestros municipios cercanos de acá del sector costero. Y esa oferta turística, pues, nosotros tenemos que articularla también con todos los beneficios que la región ofrece por su geografía, por su biodiversidad, por sus paisajes, por su gente, por su cultura, por su gastronomía, que es casi lo mismo en todo nuestro territorio. Pero ese tránsito sobre este litoral pacífico, sin duda que es una experiencia inolvidable para cualquier persona. Igual que el turismo, que ha ganado importantes lugares en la economía del municipio, trayendo visitantes nacionales y extranjeros, Tumaco es también rico en expresiones culturales. Venimos desarrollando un plan de acción, principalmente uno, articular todas las organizaciones culturales con las ONG interinstitucionales. Y la prioridad es volver a formar o conformar el Consejo de Cultura. Es muy importante para el municipio volverlo a retomar. Partiendo de esto, se ha concertado con los diferentes gestores culturales, diferentes planes y programas que se quieren desarrollar en este año 2018. Sabemos que San Andrés de Tumaco, su danza madre es el currulado, donde tenemos más de 15 organizaciones culturales que practican danza, integrado por 30 integrantes más o menos. Dentro de esta riqueza cultural, Tumaco muestra que quiere ayudar en el desarrollo escolar de los niños de la región. Ustedes se preguntarán por qué visibiblioteca en el municipio de Tumaco. Cuando iniciamos el proyecto, hicimos un diagnóstico en el municipio, en dónde estaban las bibliotecas de Tumaco. Y no encontramos un sitio adecuado para que los niños y las niñas pudieran tener un espacio de conocimiento y de lectura. Buscamos por los diferentes sectores, no encontramos bibliotecas. Y se nos ocurrió pensar de qué manera poderles llevar a los niños y a las niñas espacios de lectura que pudieran incidir directamente sobre ellos. Y observamos una vez una bicicarreta. Aquí la gente en el municipio vende plátanos y diversas cosas para alimentarse en unos triciclos que tienen dos llantas a los lados y una llanta atrás. Y se nos prendió el bombillo y dijimos, bueno, vamos a transformar esa bicicarreta en una visibiblioteca. Hicimos un diseño y a partir de ese momento empezamos a formalizar las visibibliotecas en Tumaco. Desde hace siete años y hasta hoy, en este Parque Colón tenemos esta visibiblioteca. Pero también tenemos cuatro bibliotecas más ubicadas en diferentes sectores del municipio. Otra biblioteca está ubicada en el barrio La Florida. Otra visibiblioteca está ubicada en uno de los colegios del municipio que la hacemos rotar por los colegios. Y otra biblioteca está para estrenar en el barrio La Ciudadela. ¿Qué pasa con estas bibliotecas? Estas bibliotecas son un esfuerzo comunitario y estamos en ellas prestando un servicio voluntario. Este es un proyecto que se debe a la comunidad. Agradecemos a los papitos, a las mamitas que traen a los niños a promover espacios de conocimiento y lectura y que continuamente nos colaboran con el proceso de la visibiblioteca. Si no fuera por los papás y las mamás y los niños y las niñas, este proyecto no tendría lugar en Tumaco. Estos espacios crean inclusión, bienestar y equidad y además de eso recuperan el ambiente. Entonces, si queremos tener niños alejados de los vicios o alejados del conflicto o alejados de una cantidad de situaciones adversas para los niños y las niñas, pues qué mejor que abrirles espacios de biblioteca para que ellos se sientan primero incluidos. Hay un espacio de bienestar y hay un espacio de equidad que les facilite el acceso a la educación. El lema de nuestra visibiblioteca es el siguiente. No hay progreso sin conocimiento y no hay conocimiento sin educación. Al punto afro desde la ciudad de Tumaco, la perla del Pacífico. Los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos. Durante los últimos seis años y gracias a un compromiso conjunto entre el gobierno nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia Ahora nadie se va a dar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. La gastronomía y la industria hotelera de la región es un elemento importante para la zona del Pacífico, que alberga a miles de turistas y encanta con sus comidas a todo aquel que la visita. Tenemos que promover esa imagen de Tumaco en cuanto a su gastronomía a nivel mundial y empezar aquí una vez por todas a gestar ese festival internacional de comida del Pacífico al que queremos apostarle. La comida tumaqueña es un referente del Pacífico increíble porque es muy diferente a lo que es también el Caribe. Acá tenemos tres sabores fundamentales, que es el coco, la leña y los mariscos. ¿Cierto? Eso es como el pilar de nuestros calderos, de nuestros fogones. Entonces acá lo que solemos hacer es cazuelas, zancochos, unos arroces. En su mayoría lo suelen hacer a fogón tres piedras, cierto que es un fogón en la interperie y pues ese saborcito a leña, ahumado, es lo que le da un sabor característico a todas estas preparaciones. Invitamos a todas las personas que vengan acá a nuestro Tumaco a disfrutar de nuestros platos. Tenemos la calzuela de camarón, tenemos el zancocho de bargo, tenemos el zancocho de bagre que es muy rico, y muchas cosas más, ceviche de camarón, ceviche de concha, ceviche de pescado. La parte hotelera se está preparando con todo, tenemos unos carnavales del fuego, son ahorita a principios de febrero, vienen artistas de talla internacional, también de talla nacional. Queremos invitar a toda Colombia que nos visiten, que nos conozcan, que nos den la oportunidad de mostrarles y de brindarles todo lo que tiene Tumaco. Tenemos la mejor comida de Colombia, lo ha dicho mucha gente que nos ha visitado, desde expresidentes hacia abajo, entonces consideramos eso un aporte importante. Como decía, invitamos a toda la población que no tengan temor, Tumaco es un municipio, sí, que tiene problemas, como todos los demás, pero tenemos la confianza y la esperanza de que todo va a ser mejor este año, por eso invitamos a toda Colombia a que se dé un pasoncito por acá, Tumaco queda en Nariño. Todos estos elementos han servido de ayuda y aporte para la visibilización en el conocimiento de este pueblo que conserva su alegría auténtica afrocolombiana, que aporta grandemente al acervo cultural de Colombia. Tumaco y su costa pacífica tienen los mejores paisajes, tienen la mejor diversidad, tienen los mejores parques y que le apostamos a que con el desarrollo puedan llegar todas las opciones y todas las metas de aumentar todo ese potencial de turismo que tenemos nosotros aquí. Es una invitación, una invitación a un lugar natural, una invitación a un potencial de gente querida, una invitación a un centro que requiere y quiere involucrarse en el progreso de Colombia. Tumaco vale la pena conocerlo y déjeme decirlo, ser tumaqueño aguanta y por eso está aquí toda la Policía Nacional esperando a los ciudadanos de todo Colombia y del mundo entero para generarles la mejor seguridad, la mejor tranquilidad en este espacio tan bonito de nuestra geografía nacional. Invito a todas las personas, turistas, etcétera, a conocer este lugar, Tumaco, porque está bonito, es una costa pacífica del océano, el océano es bonito, el mar es bonito y caliente, todo está maravilloso, perfecto. Esta región es una región muy bonita, una región hermosa, unas playas muy lindas, la gente es muy alegre, una gente también respetuosa, una gente que también quiere seguir luchando para que Tumaco especialmente los turistas vengan y la conozcan. El Pacífico hay que disfrutarlo y lo otro es la gente, la gente del Pacífico es natural, la gente del Pacífico no es hipócrita, es amable por naturaleza, entrega su corazón a propios y a visitantes y es una manera de nosotros disfrutar Colombia y también disfrutar su gente. Por eso es bueno venir al Pacífico, paisajes, playas, gastronomía, cultura, sobre todo la cultura nuestra, que nace, digamos, que es natural en cada uno de los pobladores, de toda esta gente negra hermosa de este rincón del país. De esta manera llegamos al final de este programa especial al punto afro desde la Perla del Pacífico, la ciudad de Tumaco. Esperamos que haya sido el agrado de todos y que nos sigan acompañando en una próxima ocasión donde seguiremos tratando temas trascendentales para la población afrodescendiente de nuestro país. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!